Sí, a ver, por favor, que pasen los... que pasen esos señores. ¿Señor Ginés? Oiga, perdón, yo no me llamo Ginés. ¿Usted no es Ginés Ercólogo? No, yo soy el ginecólogo y me llamo Manuel. ¿Usted es de esos hombres? Siéntate para allá, ande ya, siéntate para allá, ya. No te quedas con tu madre y es verdad. ¿Usted no es de esos hombres que trabajan donde otros se divierten? No, pero no, es una comparación no es exacta. Bueno, vamos a dejarlo así. Siéntese, por favor. Sí, a ver, explíquenme qué les pasa a ustedes. ¿Cómo esta? A mí no me pasa nada, a esta. ¿Cómo esta? Que no, que no pare ni para la madre que la parió. ¿Cómo, cómo? Que no pare, que no sabe parir. Bueno, oiga, pero eso, eso, no pasa nada por eso, oiga. No pasa nada, a usted no le pasa nada a mí que me pasa. ¿Por qué? Porque yo quiero tener cunducundencia. Yo soy un ginecólogo, otocólogo y les puedo ayudar para que tengan ustedes un hijo. Y podría ser ese hijo, vamos a ver, supone, ¿eh? Así, harto, con los ojos azules, con fuerza como yo, más o menos, ¿eh? Oiga, mire, yo no puedo hacer eso. Normalmente los niños salen parecidos a los padres, a los abuelos. Bueno, hemos oído. Como salga tu familia, en vez de un sitio en la casa para la cuna hay que dejarle un sitio en la cuadra. Bueno, vayamos a lo que importa. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? Veinte años y un día, como una condena. ¿Y durante ese tiempo no ha habido ningún embarazo? No sé, no sabe, no sabe, ¿cómo vas a saberlo tú? Es que esta no se acuerda, una vez tuvimos un sobresalto, un sobresalto, porque nos queríamos que sí estaba, ¿no? Bueno, como ella estaba así en Tancaneja, se ve que se comió un melocotón con hueso. Yo cuando le vi la barriguilla dije, ¡Eubracia, calla, va! Pero se acabó la ilusión cuando se tomó la purga. Vamos a ver, ¿se le ha retrasado el periodo? No, ahí no llega la prensa a mi pueblo, no tenemos periódico, déjelo. Oiga, me he dicho el periodo. El periodo. ¿Qué es el periódico, qué es el periódico, qué es el periódico, qué es el periódico? A ver, ¿cuántas veces hacen ustedes el acto? No, lo hago yo solo. Hombre, lo tienen que hacer los dos. No, señor, yo hago de acto, en la obra de teatro que hacemos en el pueblo para Navidad, que hago en lo de los pastores, hago yo de pasto. Esta una vez tenía que hacer de burra, pero nada más que imitaba la vaca. No, oiga, me digo el coito. El coito, ¿cuál coito? Hay dos coitos en mi pueblo, el de casa, el de la perdí, y luego está el coito de la coneja. Me refiero a cohabitar, cohabitar. Usted habla muy raro, joder, ¿eh? Eso último que ha dicho, eso último. ¿Cuántas veces lo hacen ustedes? Los sábados con la luz apagada, para motivarme. Bien, y, oiga, ¿y usan anticonceptivos? No. No, 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 a la polla. Tito, una vez tomaste la píndola. Acuérdate, acuérdate, cuando te salió el pichón al lado del cerro del planeta. No, perdón, será un palomino al lado del monte de Venus. Bueno, lo que he dicho yo, un pichón al lado del cerro del planeta y le dieron un parpidora de esas para que no cogiera afección. Miren, por lo que me están ustedes explicando, no veo, vamos, no veo que haya ningún problema. Pero, en fin, tendríamos que hacerles unas pruebas. Yo empezaría por usted. A usted habría que hacerle un espermeograma. No lo voy a sacar. ¿Que no va a sacar qué? No, ya, que una vez intenté hacer uno con el maestro pueblo y no lo saqué. ¿El qué? Un esperzucurzograma. No, no, crucigrama, no, hombre, un espermeograma. Se tendrá usted que estimular. ¿Con las mulas? ¿Despuesta con esta? Mira, de eso no es esa ley. Oígame, oígame. Echa para allá, echa para allá. Me voy a quitar una bota, ¿eh? Se tiene que estimular para eyacular. El jomeni, el que estaba ese... No, pero, ¿qué jomeni ni qué ocho cuartos? Es para el estudio del semen. Ah, eso me va a ayudar el sobrino cura, seguro. ¿El sobrino del cura? Sí, está en el seminario. Yo le digo, oye, para cojarse el semen, ¿cómo es? Bien, me ayuda a mí, seguro. Bueno, oígame, oígame. Bien, y su señora, yo creo que es conveniente... Ustedes atienden, que va para ti ahora, ¿eh? Es conveniente un test poscoital. ¿Ha oído? Se acabó el café con leche y con churro, ¿eh? Te tomas un test poscoital, ¿eh? Un test poscoital, lo que ha dicho el médico. Oiga, eh, señora, ¿cómo tiene usted el ciclo? Jodido. Se lo está mirando el herrero porque... ¿El herrero? Sí, como no hay mecánico en el pueblo, el ciclo, o sea, el ciclomotor de mi mujer, se lo mira el herrero, ¿no? ¿Tenía usted que verla con el casco? Pero usted, la hormiga atómica al lado de esta era mi universo. Bien. Eh, oiga, eh, ¿cómo tiene usted la vagina? ¿Cuál de ella? ¿Cómo cuál de ella? Tiene cuatro o cinco vaginas al lado de allí de la casa. ¿Cómo, cómo, cómo? La Tomasa, la Juana, la Luisa... No, hombre, no, no. La vagina tiene que estimularse para ver si ovula. Esta no va a ovular, ¿eh? ¿Cómo? Esta eso no va a serlo. No va a serlo porque precisamente en el concurso ese de ajusta hasta el precio, nos salió para ir un viaje a Santo Domingo que le pone los zapatos... De la calzada. Esa de la que va a calzar y nos fuimos porque esta albión no quiso subir. Esta no... Bueno, mire, oiga, yo digo ovular y si no ovula, entonces no habrá más remedio que hacerle una fecundación in vitro. Aunque invite usted en la procesión, esta no va a ovular, eso lo digo yo, ¿eh? Oiga, pero un momento, ¿su mujer es estéril? No, ella es del pueblo, no es portuguesa. ¿Qué va a ser de portuguesa? ¿Cómo portuguesa? Destoril, que no es destoril. No, estéril, he dicho, estéril. ¿Tú eres estéril, eso? Bueno, bien. Entonces no habrá más remedio que hacer lo siguiente. Piensen ustedes lo que les voy a decir. Nosotros estamos cruzándole. Tiene usted que tomar la temperatura. O sea, el termómetro se lo tiene que poner en la vagina. Usted mira la temperatura y dentro de unos 20 días lo anota aquí, viene y me lo trae. Tenga. Vamos a ver. A ver, que yo me trae. O sea, ella se toma eso de vecina y yo te lo pongo y te lo trae. Sí, señor. Muchas gracias, don conozcólogo y zoolcólogo, ¿eh? O sea, te has enterado tú lo que tienes que hacer, ¿no? Pero, ¿dónde me tengo que poner la cosa esa? Señor, se la ha dicho bien claro el hombre. Yo qué sé. ¿En la vagina? Le voy a preguntar, pero... Sí, pero yo no sé dónde está. Eso es cosa tuya, ¿eh? Mire, que ella dice que lo de la vagina esa, que no se ha enterado muy bien cómo se pone el termómetro. La vagina, oiga. La vagina. Sí, al lado de la vejiga y del ureter. Al lado de la... Ureter y vejiga. Al lado de la vejiga. Dice el zoolcólogo que al lado de la vajiga y el retrete. O sea, más o menos por el comedor. Yo... Más o menos. Yo no sé dónde está eso, hijo. No sé dónde está eso. ¿No sabes? Tú vas, señor, pregúntale otra vez, a ver qué dice. Se va a cabrear conmigo tanto preguntar al médico, ¿ya? La tengo más claro que no lo entiendo. La culpa mía es por cajarme contigo. Oye. Mire usted que es la alfabeta esta, que es más atrasada que el correo de Andalucía. Sí. Que no sabe dónde está el comedor ese de la... del retrete. La vagina y todo eso. Tampoco es... Tampoco es para eso, ¿eh? ¿Se ha cabreado? ¿Qué? Adiós, que te lo metas en el coño, Adiós. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!